Quiero agradecer al profesor Aristóbulo todo el esfuerzo que está haciendo y a todo el equipo de articulación, de coordinación, de activación con un verdadero espíritu de trabajo digno de la emergencia en la que estamos venezolanos y venezolanas, queridas y queridos compatriotas así lo niegue la derecha inconstitucionalmente en la Asamblea Nacional, porque lo que hizo la Asamblea Nacional el jueves pasado fue inconstitucional así lo digo y me reservo acciones que voy a tomar en el campo de la constitución y de la legalidad me reservo acciones y le pido al pueblo todo el apoyo a ustedes compatriotas esta vulgaridad quiero agradecer las movilizaciones que se dieron el sábado 23 en todo el país el domingo 24 ayer, hoy estuve viendo asambleas de trabajadores gente molesta expresando su indignación como la Asamblea Nacional bueno, ha entrado en una onda como, no sé ahí escuchábamos algunos diputados hablando pero lo peor que ha hecho la Asamblea es tratar de negar, de anular y de impedir el decreto de emergencia económica que yo he lanzado como jefe de estado para proteger al país para proteger las misiones sociales para proteger el empleo para proteger el trabajo el ingreso para proteger y poder activar todas estas medidas en los motores productivos la inversión en el campo agrícola en las asambleas que se han hecho en el llano venezolano las inversiones en la pesca las nuevas inversiones en la agricultura urbana verdad las nuevas decisiones para garantizar el abastecimiento fundamental básico de nuestro país en todas las materias en este momento de emergencia las inversiones para mantener el ritmo de nuestra industria fundamental hay que llenarse no sé, de una visión muy grande para poder entender de donde sale tanta mezquindad tanto egoísmo y tanta maldad de los que tienen la mayoría en la Asamblea Nacional señor Ramos Alú señor José Guerra a ustedes los hago responsables ¿oyeron?